¿Merece la pena comprar Marvel Spider-Man Nega? Pues bien, la primera diferencia que encontraremos respecto a su anterior entrega es que tomaremos el papel de Miles Morales Miles Morales en vez de Peter Parker y todo se ha desarrollado en el mismo universo de manera que de cajón la historia está hecha y creada para este título no es icónica, no se ha visto en ningún otro sitio el nuevo protagonista también fue picado por una araña de características propias de hecho al final del primer Spider-Man veíamos como Miles ya tenía poderes tras varios años de entrenamiento junto a su sensei Peter Parker el cual pues misteriosamente ha perdido 10 años en este transcurso de tiempo se han hecho íntimos, se ayudan en el crimen, comen pizza juntos y hasta tienen un saludo tochungo total que la civilización ha avanzado y lo notaremos en detalles guapos como que ahora nos enteraremos de los actos criminales gracias a las redes sociales y veremos como poco a poco Miles va madurando y va comprendiendo la típica frase de Spider-Man un gran poder conlleva besos haciendo el pino respecto al mundo abierto es prácticamente idéntico pero con pequeñas mejoras lógicamente tanto los tiempos de carga como la fluidez del propio gameplay son dignos de admirar incluyendo así los gráficos y la iluminación el mapeado estará algo menos plagado de actividades por realizar pero a cambio estas tendrán algo más de sentido trama o historia no en serio, ¿nadie se paró a pensar en la pasta que se gastó la tía Mail? digo esto porque en la anterior entrega Spider-Man se dedicaba, parece ser, a dejar mochilas enganchadas por toda la ciudad el hijo de puta total, respecto a las habilidades el mayor cambio que ha habido es que la araña de Miles era más chunga que la de Peter y gracias a esto pues controla una fuerza eléctrica esto crea una nueva rama llamada Veneno pues data, Miles también se puede hacer invisible y esto lo podremos realizar fuera y durante los combates respecto al gameplay es prácticamente idéntico pero añadiendole distintas mecánicas por los poderes especiales de Miles y también brinda una mayor velocidad, esto se nota un huevo es una coreografía digna de admirar los combates y respecto a la duración del juego, eh, base si solo hacemos las misiones principales durará en torno a las 7-8 horas pero es difícil en un mundo abierto de estas características hacer únicamente lo principal si hacemos lo secundario también pues rondará unas 16 horas para un mundo abierto es corto, sinceramente por cierto no faltarán las peleas tan épicas contra jefes las cuales durante su transcurso incluirán los famosos Quick Time Events que tan bien le sientan a esta entrega y bueno para acabar a la pregunta de si merece la pena comprarlo o no mi respuesta es bastante sencilla por supuesto que sí, pero quizás sería buena idea esperar a que lo rebajaran un poco más que nada por su duración y nada, espero que te haya gustado el vídeo si es así déjate un buen like y si te ha molado mucho una suscripción la verdad es que siempre es bienvenida y como siempre un saludo de tu amigo vecino yermense nos vemos en el siguiente vídeo hasta el blog o caracola patapao man nigga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!